bienvenidos a un nuevo vídeo del canal del rincón del coleccionista bienvenidos a un vídeo que desgraciadamente hay que hacer desgraciadamente tenemos que enseñarlo hay que mostrarlo evidentemente pero la verdad es que todas estas cuestiones que tengan que ver con faltar a la verdad con intentar engañar con que nos estafen pues hay que tenerlas muy presentes hay que hacerlas muy públicas y por lo tanto yo os he querido traer al canal una serie de monedas macuquinas que suelen salir y bastante suelen ser recurrentes sobre todo en páginas como ebay o todo colección y entonces pues lo mejor es que las tengamos presentes yo las he subido por ejemplo a mi perfil de instagram de arroba insta numismática la tenéis en una historia destacada pero también lo quería tener aquí en youtube para que bueno pues siempre que tengáis cualquier tipo de dudas con alguna moneda o veáis esa moneda y os resulte familiar pues tengáis donde acudir pues bien a la historia destacada de instagram o aquí a este vídeo para que podáis refrescar ciertas monedas o ciertas piezas que son falsificaciones y que de vez en cuando ya digo salen a la venta así pues sin más vamos a empezar a ver una serie de monedas las he ido ordenando más o menos pues desde las más fáciles o más burdas que evidentemente se ve que son falsas hasta las monedas que yo o en mi opinión creo que son más difíciles de que podamos decir que son falsas de todas maneras ya digo estas monedas son fotografías sacadas por un vendedor que las vendía como copias o reproducciones por lo tanto ya sabemos que son falsificaciones de por sí pero yo luego estas monedas las he vuelto a ver puestas a la venta o bien en subasta o venta directa no como reproducciones sino como piezas originales por lo tanto aquí tenemos las dos primeras tenemos esta de la ceca de potosí de 1664 y esta otra de la ceca de méxico todas son de 8 reales de plata y pues aquí veis que los detalles son bastante burdos son bastante feos muy simples por lo tanto creo que estas son bastante sencillitas de que no nos la cuelen aunque sí que es verdad que tienen cierto vano de acuñación o con una forma por ejemplo la potosina muy similar a los corazones que se hacían en aquella época de 8 reales por ejemplo pero yo creo que aquí no hay ninguna duda y creo que no es difícil de identificarlas aún así ya digo no es que vayáis a buscar monedas que sean similares y que sean fake no directamente estas monedas son las que salen a la venta de forma recurrente por lo tanto aquí tenéis este par de ellas pasamos a ver estas otras dos tanto de podosí como de méxico de nuevo si me confundo en algún dato bien sea de la ceca o bien sea del año o del monarca pues bueno me lo podéis poner en comentarios sin ningún tipo de problemas lo intentado hacer lo mejor posible pero ya sabéis que esto de las macuquinas pues tiene también un gran estudio detrás y hay veces pues que que uno desconoce realmente cuál es el monarca o la ceca en concreto así que aquí tenéis estas otras dos tanto de potosí como de méxico ya digo también pues bastante fáciles de identificar sobre todo la de méxico es bastante sencilla de ver que es falsa pero esta de potosí si te la venden como que fuese de un precio es decir que se ha encontrado en unos restos de un barco hundido pues podría colar así que que la tengáis también en cuenta para pues ya digo futuras compras o futuras monedas que queréis incorporar a vuestra colección que tengáis mucho cuidado con estas monedas pasamos a ver estas otras tanto de la ceca de potosí como también de la ceca de potosí pero una de un felipe y otra de felipe cuarto o carlos segundo no sabemos pero de nuevo fake las vemos las dos que tienen ciertos vanos de acuñación para parecer que sean reales con grietas y demás pero repetimos falsas estaban vendidas como tal y por lo tanto aunque muchos digan madre mía pero si es que esto es original como no no lo es no lo son y hay que mostrarlas y hay que tener claro que estas monedas tienen que salir a la luz tienen que ser públicas para que a nadie nos vendan gato por liebre y por lo tanto en el momento en el que llegue a casa o lleguemos a casa y las mostremos bien sea en redes sociales a nuestros amigos numismáticos y demás que no nos digan que o que no nos tengan que dar una mala noticia ya os digo estas por ejemplo ya son un poquito más difíciles de identificar sí que es verdad que quizás tienen algún poro o algún tipo de residuo de la manera o de la forma en la que han sido falsificadas por lo tanto bueno habría que verlas más de cerca o con más detalle pero son las fotografías que yo tengo que guarde en su momento pero podrían pasar podrían pasar por buenas perfectamente por lo tanto aún así las quería tener presentes y poder mostraros las luego tenemos estas otras dos de potosí que es que son bastante bastante fidedignas aquí tenéis esta de 1668 sí que es verdad que la de 1731 pues a lo mejor no cuela tanto pero aún así está en 1668 perfectamente podría ir cualquier coleccionista y hacerse con ella porque es bonita es llamativa tiene bastantes datos y eso hace que a mucha gente pues le interese es una pena que no tenga los reversos de estas piezas porque en su momento hice captura de pantalla rápidamente de estas monedas pero simplemente del anverso pero bueno aún así creo que para hacer un pequeño catálogo de monedas macuquinas que son reproducciones falsas pues creo que es más que suficiente no es necesario ver el reverso porque directamente pues son falsas directamente con que veamos este anverso no serviría y por último también tenemos estas otras piezas de aquí que si bien es cierto que esta de 1717 de felipe quinto podría pasar por falsificación fácilmente por esos grumos o esa mala acuñación que tiene sobre todo en la parte derecha o esos ya digo sí grumos lo podríamos llamar pues en esta otra de 1759 de fernando sexto al ser monedas tan toscas que son literalmente así pues es que podría pasar perfectamente por ser una moneda macuquina original por lo tanto de nuevo para que las tengáis en cuenta porque a mí por ejemplo esta pieza de fernando sexto me la podrían haber colado perfectamente claves a tener en cuenta de este tipo de monedas peso siempre fijémonos en el peso y para ello pues acudimos a las casas de subastas aunque si bien es cierto también hay veces que se las cuelan pues acudamos a una casa de subastas y pues en los remates veamos este tipo de monedas qué peso tienen sobre qué peso suelen oscilar porque si bien es cierto que son monedas que suelen estar recortadas o limadas y demás pues si tenemos un dato interesante que nos puede servir y que nos va a ser útil a la hora de saber si una moneda es buena o no también fijémonos en los cantos muchas veces de nuevo el dicho de el canto canta en este caso también sucede y ya veis que otro tipo de detalles como los grumos burbujas residuos en la moneda pues también nos van a dar un cierto grado de sospecha de que esa moneda es falsa por mi parte nada más en este vídeo simplemente quería mostraros estas piezas estas monedas que me parecen bueno me parecen no que son falsificaciones para que vosotros también las tengáis en cuenta y siempre presentes a la hora de adquirir monedas macuquinas ya digo espero que os haya gustado el vídeo que sobre todo os sea de utilidad y nos vemos en un próximo vídeo un saludo coleccionistas hasta la próxima y